El jueves por la mañana se destapaba Jorge Mario Quintana Silveira para contender por la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional. Pero por la noche, en lo obscurito, como saben negociar los políticos, decidieron en el tricolor que su mejor opción sería quitar al exrector y en su lugar poner a la diputada Adriana Terrazas. La manera en que se da esta designación deja entrever un claro divisionismo y lucha de poderes al interior del Partido Revolucionario Institucional. Así pues, sin más aspavientos, este viernes se llevó a cabo el registro de aterrazas porras en la capital del estado, mujer dedicada a la política. Cuenta con 51 años de edad. Ha sido regidora del Ayuntamiento de Juárez, diputada local, federal y también senadora. Fue dirigente local del PRI del 2011 al 2013 y directora general de Desarrollo Social del 2013 al 2015. Fue designada coordinadora de la campaña electoral de Enrique Serrano Escobar para la gubernatura en 2016, la cual perdió con Javier Corral. Y bueno, cabe mencionar que también ha estado envuelta en acusaciones de malversación de fondos, ya que en algún tiempo se le señaló de desviar millones de pesos para sus estancias infantiles.